Uh, uh, uh... Oh, uh, uh... Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar Yendo juntos a la par Cartas de amor en el hall Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Esa es mi felicidad Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par Y caminos de sandal El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par